El equipo de La Roca con Eris Cerezo, hemos hecho lo que es un experimento en la calle que yo creo que ilustra muy bien de lo que estamos hablando, ¿no Eris? Sí, porque todo lo que estáis poniendo sobre la mesa tiene mucho que debatir. Lo decía Gero al principio, dice, estoy preocupado con todo esto que pasa y quizás más que nos vamos a preocupar con todo lo que vamos a ver. Porque hemos salido a la calle y os vamos a presentar a dos personas. Son estas dos personas que están viendo ahí, Alejandro y Juan. Son dos actores y nosotros nos los hemos llevado al Parque del Retiro, a Madrid, para simular una situación de bullying. ¿Cómo reacciona la gente ante esta situación? ¿Se meten o no se meten? Yo, Nuria, si te parece, planteo primero la pregunta de la mesa de si os lo hubiésemos hecho a vosotros, ¿Hubieseis reaccionado o no hubieseis reaccionado? Claro, es que yo creo que esa pregunta nos la tenemos que plantear todos. ¿Cómo reaccionaríamos cuando estamos delante de una situación de acoso? Yo lo he vivido, sí. Cerca de donde vivimos, pasaba con el coche y vi a tres chicos pegando a uno. Y además, tres chicos adolescentes. Iba con el coche y digo, es que no, tengo que parar. Es que tengo que parar porque me voy a morir. O sea, yo soy madre, estoy pensando en ese crío. Paré, salieron pitando, pero pitando, y ese niño iba al colegio. Entonces le acompañé, porque lo que me daba pena es, digo, se han ido, se han escondido y van a volver. Y me decía, es que me pasa todos los días. Bueno, es terrible. Patricia, lo que has hecho tú lo hicieron unos chavales, porque vamos a ver ahora varios ejemplos muy claros, pero primero nos encontramos con unos menores de edad. Tenían tan solo 16 años y no dudaron ni un segundo en levantarse. Tocando las nargisiales. ¿Te parece? Juan, que no. Tío, ¿qué más te das? Una cosa, no me parece lo malo que estás haciendo con los chiquillos. Haz tú la tarea. Pero si somos colegas. Los amigos no se tratan así. ¿Qué no es? ¿Pero qué de coña? Tienes que pedir permiso, lo siento mucho. Además, que si quieres los que apuntas, los coges tú. Mira cómo está. Devolviendo los deberes. Tú si quieres los deberes, tú le pides educadamente que quieras los deberes, pero no puedes... Yo no sé los hijos, él lo hace y luego me los deja y ya está. No, pero así no crean las cosas. No, porque le estás empujando y... No le veo yo con mucha cara de que le presta bien que le traes así. Déjame que aclare que estamos viendo el cártel de recreación. La recreación era la pelea de los dos chicos, pero la reacción es la que... La reacción es la real. 100% más nadie sabía que estábamos grabando en esos momentos hasta que no aparecíamos con la cámara, pero en esos momentos nadie sabía que estábamos grabando. Y ya visteis, jóvenes de tan solo 16 años que no tardaron ni un segundo. Me imagino que esto también lo veis, Jero, que los más jóvenes son los más conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, por eso a mí me hace mucha gracia lo de la generación de Cristal. Que posiblemente los padres si lo ven no hacen nada y miran para otro lado. Sin embargo, los chicos sí lo hacen. El miedo realmente lo tienen los padres y ese miedo muchas veces se traslada a los niños. En este caso, por ejemplo, hemos visto que es un chico amedrentando a otro y los que se levantan son un grupo de tres o cuatro, ¿no? Son cuatro chavales, se levantaron dos, pero vamos que al final... No, pero a lo que voy es, ¿qué puede hacer uno cuando está solo de manera individual y ve como hay cuatro o cinco que están acosando a otro? Claro, pues a la policía. Pues distinto, pero claro, pero no es la misma situación. Claro, claro. Estabais hablando de padres hace unos segundos. ¿Qué hacen los más adultos? ¿Qué hacen los más mayores? Bueno, pues también lo comprobamos y lo vamos a ver en estas imágenes porque mucha atención, reaccionan de una forma completamente distinta. Vamos a empezar a verlo y os voy a describir lo que estaba pasando. Ahí estáis viendo a un hombre que, de momento, la acción ni ha entrado a su lado, pero ya se quita las gafas. Está viendo que algo está pasando. Los jóvenes, ahí vemos, entran en acción y se empiezan con insultos, empujones, quitarse el cuaderno y el señor solamente les mira y no reacciona en ningún momento. Incluso cuando se sientan a su lado, lo único que hace es quitar una gorra que tiene, que lo vamos a repetir, hemos hecho un pequeño círculo, ahí lo estáis viendo, una gorra que quita para estar tranquilo. Y no es un caso aislado, hay otro caso más, el caso de estas dos señoras. Cuando la acción se acerca a su lado, una de ellas acaricia la mano a la otra, como, oye, aquí no está pasando nada, tú estás conmigo, no pasa nada, beben agua, hablan entre ellas. Pero sí que es cierto que hubo un momento que estuvieron muy calladas, escuchando lo que pasaba, pero, no sé si sorpresa o no, no reaccionaron. Claro, de todas formas, este tipo de situaciones generan mucha violencia y miedo. Y la gente a lo mejor no se atreve o no sabe cómo enfrentarse a un chico que es joven y dice lo mismo si me meto ahí y luego me meto en un problema yo. Claro, la violencia escolar o de niños es una cosa que tienen que solucionar las administraciones, todos en general como sociedad, pero tampoco se le puede pedir a nadie que sea un héroe. O sea, no se soluciona a base de palos al que da palos. Esto no es así. Otra cosa es que, evidentemente, tú estás viendo a alguien en una situación indefensa, lo que te pide moralmente la actuación es meterte por el medio, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esa fuerza o ese coraje y puede tener miedo que es perfectamente libre. Claro, quien sí tuvo fuerza fue nuestro próximo testigo, porque se puede parar, y ahora se lo preguntaremos a Gero Nuria si te parece, ¿se puede parar un acto de violencia con más violencia? Bueno, pues nosotros nos encontramos con este chaval que vamos a ver ahora. Estaban en el parque del Retiro y en este caso se pararon varias personas, este chico que le hemos hecho un círculo en la cara y luego también otros dos muchachos. Vamos a fijarnos en el de blanco. Estuvo un rato mirando, era un turista alemán y decidió acercarse y esto fue lo que dijo. Vamos a escucharlo. Decía antes Nuria con más violencia, porque aquí en la imagen no se ve, pero el chaval se puso un poco más agresivo de lo normal y tuve que intervenir. Si se habla en el mismo idioma, se entienden, ¿no? Son estos. Bueno, pero quiero decirte que si uno se acerca y ve peligro, pues acaba retrocediendo. Sí, es la manera de intimidar y proseguir un poco. A mí, sinceramente, esto es una recreación, me refiero a lo de los dos chavales, pero cuando la situación es real, o vas o no vas. Y si vas, vas. No se puede ir a dialogar. Claro, pero igual... Bueno, si se puede ir a dialogar. No, no, no. Perdóname una cosa. Claro que se debe ir a dialogar, esto ya lo sabemos. Se puede ir a dialogar, pero estamos ante una persona violenta. Sabes que puede... El tipo de blanco, según camina, es un tipo que es seguro. Sí, sí. Y va a donde va, ahí no hay problema. O sea, tú lo sabes y lo estás viendo. Ahora, si tú quieres parar a un violento, puedes dialogar, pero cuando hay violencia tienes que ir con violencia. Y esto es una cosa que no se debe hacer. O con intimidación. Claro, pero se han visto los tres parámetros del miedo y de la desesperación. Cuando tú tienes miedo o estás desesperado y demás, tienes tres opciones. O pasar de perfil, te paralizas, o huyes, o peleas. Claro. Ahí hemos tenido los tres ejemplos. Es así, depende de tu cultura y tus valores. Ligero, no sé si hay una cuarta opción más, que es la última que vamos a ver, que es, oye, parar la situación, como hemos visto, pero ir un paso más allá. Y es lo que ha hecho esta chica, que le hemos decidido llamar la chica salvadora, que es algo más pacífico que lo que acabamos de ver, y enseguida lo analizamos. Cago en la leche, tío. Tío, qué pesado eres, tío. Ey, ey, ¿qué pasa? ¿Por qué lo estás empujando? O sea, ¿es tu amigo o...? Sí, somos amigos. Yo he hecho mi parte y esta es la suya y me la tiene que dejar ahora. ¿Pero por qué te golpea? ¿Pero por qué tienes que golpearlo? Porque nunca justifica nada. ¿Se lo puedes pedir? Nos hablamos así. Ya, lo vienes molestando, que te estamos mirando. No, es que no, es que, o sea, tienes que... Así sea tu amigo de toda la vida, no te vas a venir, sale golpeando. ¿Estás bien? ¿Sí? Mira que tenemos que irnos a clase. No, no, no te lo llevo. Nosotros lo acompañamos, ves que tú. Es que tenemos que ir a clase, entramos ahora. Ya, nosotros lo acompañamos, anda tú, avanza. Claro, aquí Nuria lo que hemos visto ha sido que no solo ha reaccionado, sino que ha dicho, no te dejo aquí con él, sino que yo te acompaño a clase. Pero en esta situación, Jero, yo la seguridad que le veo a ella es la contundencia. O sea, ella sabe lo que está haciendo. Es un hecho consumado, pero está peleando. Está peleando de otra manera. Evidentemente. Evidentemente. Claro, es atajarlo de raíz. En boxeo decimos que ha hecho el pie adelante. Claro. Oye, y Eris, ¿pudisteis hablar? Porque claro, estas personas han sido grabadas, cada uno en su reacción. No sé si pudisteis hablar luego con ellos. Hablamos con ellos, sí. Hablamos con ellos, sí. Les dijimos que era una cámara oculta. Se tranquilizaron bastante y conseguimos hablar con todos ellos y así justificaron. El señor de la gorra no se tranquilizaría más todavía. El señor de la gorra se quedó tranquilo, pero Gonzalo, vamos a ver lo que dijo, porque él justificó así, entre todos los que hemos visto, pues su reacción. Escúchame, vamos a hacer una cosa, ¿vale? A mí no me ha dado tiempo a hacer los deberes, así que me lo vas a dejar tú, ¿te parece? Pues no he querido intervenir por no involucrarme y porque a lo mejor me llevaba a la peor parte, vete a saber. Puede ser que nos estemos acostumbrando desgraciadamente. Cuidado, no te me pongas tonto, vale. Como lo vi tan violento, me dio miedo que de pronto me fuera a agredir. Yo iba a ir a buscar a la policía, que pasó un carro a la policía por aquí. Yo iba a buscar a la policía. He visto que tú pasabas y has vuelto, ¿por qué? No, porque me quedaba lejos. He visto que él paraba, digo, bueno, espera ahí, a ver qué hay que hacer, que es un poquito más fuerte que yo. Pues vamos a ayudarle entre dos o tres, ¿sabes? Juan, que sí, venga. Necesitaba impedirlo. ¿Qué te ha hecho reaccionar? Pues sobre todo los golpes. Se veía en la cara que no estaba bien. Tío, ¿qué te ha hecho levantarte? Que lo ha empujado. Nada, justifica la violencia. Si los conozcas años, o sea, jamás. Hay cierto límite, ¿sabes? Es que es miedo. No se le puede pedir a la gente que se hable, insisto. Cuando hablamos de cómplices también de esta violencia, es que tienen miedo a la hora de hablar. Hay en algunos colegios que hacen como una caja del bullying que de manera anónima avisan de fulanito. De lo que está pasando. Sí, y es una manera, a lo mejor no es definitiva, pero ayuda por lo menos a ese miedo que no les paralice y que denuncien de una manera. Es verdad que se le puede pedir a la gente que denuncie lo que ve. Sí. Porque eso ya siempre va a ser una ayuda. Pero antes decías tú, Jero, que a las autoridades les cuesta mucho atajar este problema. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué no quieren meter mano a esto? Porque no es electoralista. No da votos. En el momento que sacas las estadísticas, a ver, las estadísticas de bullying lo ha hecho la Fundación Anar y la Fundación Colacao. Claro. A nivel gubernamental no sale ningún tipo de estadística. Las instituciones igual deberían... Yo vengo ahora de las primeras jornadas de prevención de suicidio de la Junta. O sea, las estadísticas me las está dando la Complutense o la Fernández Díaz. El gobierno no me está dando ningún tipo de... Si hablamos de abuso sexual, el último estudio en abuso sexual en menores en Europa es del Consejo de Europa del 2012. O sea... A mí me parece terrorífico... Es mirar para otro lado. Los índices de suicidio, que lo vean como una opción. Claro. Bueno, es... Me da una pena, tanto lo que hemos estado hablando de esta niña de esta semana en Coruña, me da una pena que vean una posible opción. Y eso también creo que las redes sociales, las noticias, el que vean de alguien se ha suicidado, que a lo mejor ni siquiera se les había pasado por la cabeza y que vean como una manera de salvar... Es realmente un problema y lo que decíamos... Luria, hay una cosa muy clara de todo lo que estamos hablando, que en mi opinión, y visto lo visto, creo que tenemos que aprender, y lo hablaba con Jero antes de entrar aquí, tenemos que aprender a reaccionar. Porque no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo hacer frente a unos insultos, a una discusión. Pues vamos a quedarnos con ese consejo, reaccionar y lo que decía Jero. Al final es formación. Por eso gracias a, por ejemplo, a la Fundación Colacao y a su nueva plataforma, que es Educando Contra el Bullying, donde podemos encontrar recursos y herramientas para poder mitigar o prevenir el bullying. Y cualquiera que crea que pueda estar ahí, que por favor que entre, que visione, que siga los consejos y que ataje el problema cuanto antes.